One more time Guatemala, Puerto Rico Everybody, everybody Be ready, ready Que tal mi gente de PTN, te saluda Ale Mendoza y te invito este 21 de diciembre A mi concierto a las 8pm En Don Camarón, Mayamol No te lo pierdas, I'm ready to go Y tu, dale pues Tu, dale pues